Yo por ahí lo que quiero aportar de lo que decía Agustín es que a nosotros cuando tuvimos ese pequeño cursito de dos horas o tres horas que nos dieron con Tomás por el tema monitoreo de rendimiento y por lo que decía Juan en cuanto a la seguridad nos sirvió de mucho porque es distinto cuando uno va más respaldado técnicamente o sea que creo que va a ser bueno todo esto de forma más La idea, como les dije antes, es avanzar muy a demanda de lo que necesitemos Eso está planteado pero creo que el trabajo de redes se potencia mucho cuando hay mucha comunicación y el problema que tenga uno lo puede tener otro y ya lo vamos resolviendo por eso es importante hablar y estar bien comunicado